¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Gustavo Mancilla aquí en nuestro espacio y estudio elminesotadehoy.com. Bienvenidos a nuestra edición semanal El Minnesota de Hoy presenta. Queremos comenzar como siempre agradeciendo a todos ustedes que nos ven a través de las televisoras de acceso. En la ciudad de Bloomington con B-Cat, en la ciudad de St. Paul con SPNN, en la ciudad de Minneapolis con Speak Minneapolis, QCTV en los suburbios del norte del área metropolitana y también con CCX Media. Crecemos con contenido de valor para nuestra comunidad y diariamente también estamos a través, por supuesto, delminesotadehoy.com, nuestro sitio web y a través de nuestras estaciones hermanas de radio. Agradecemos especialmente a El Rey, a la estación El Rey Radio que siempre están apoyando este esfuerzo y también a nuestros hermanos de Radio Ríos, de El Superbarrio Latino, de Paraíso Musical y los programas de la Universidad de Manqueido, en el sur, donde también nuestras noticias se transmiten diariamente. Tenemos un gran programa para todos ustedes. Comenzamos con una gran conversación conociendo un poco del arte y los artistas latinoamericanos que aquí, en este mercado, hacen buen teatro. Vamos con esta entrevista y con el conocimiento de una nueva obra de teatro, la invitación de Teatro del Pueblo. Acompáñenos, por favor. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos conversando con un líder en la comunidad, promotor de teatro de las artes latinas, el señor Alberto Justiniano, quien está con nosotros y él es el director y el director artístico para Teatro del Pueblo. Alberto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. Un placer estar aquí contigo. Estoy muy bien. Mucho trabajo, mucho trabajo. Estamos ya en el teatro haciendo el TEC ahora. Eso conlleva mucho tiempo y trabajando, poniendo los últimos detalles a la hoja. Estamos conversando sobre una nueva apuesta teatral que Teatro del Pueblo tiene, que me parece muy interesante. Nos has, de alguna manera, informado, alimentado con todo este gran proyecto que ustedes tienen, del cual seguramente nos vas a hablar en unos minutos. Pero tal vez sería importante conocer un poco más sobre tu organización y los miembros de la comunidad que participan en ella. Por favor. Ah, sí. Me llamo Alberto Justiniano, soy el director artístico del teatro. Teatro ha estado en el Westside. Bueno, nuestra oficina ha estado en el Westside por 32 años. Nos fundamos en 1992 y yo soy uno de los fundadores. que es el único que queda ahora, en los 32 años. Y el Teatro del Pueblo sirve a la comunidad latinoamericana y la no latina, porque es importante nosotros poder ser un medio de intercambio social y cultural. So, nos llamamos el Portal to Latin America, que es una de las cuestiones que estamos orgullosos. Y sí, nuestra misión es crear teatro para, ¿cómo se dice?, para poder celebrar nuestra cultura y además educar a los latinos y no latinos. Y también crear oportunidades para relaciones interculturales entre otras comunidades de color. Y, no, hablar de Latinoamérica, los asuntos y las tradiciones que son nuestras. Bien, hemos tenido a través de estos años la oportunidad de ver varios o varias de sus puestas teatrales, todas muy interesantes. Y se nos hace también interesante cómo ustedes adaptan elementos de la cultura actual, de la sociedad. Y la pregunta que me hice esta mañana es cómo una organización como la suya se ha adaptado y continúa avanzando, a pesar de todos estos cambios tecnológicos y toda esta carrera tecnológica, que pudiera hacer que el teatro o las artes no pudieran ser tan apreciadas como en el pasado. Bueno, sí, la pandemia fue una de las cuestiones que nos hicieron pensar en el teatro del futuro. Durante ese tiempo teníamos una obra variada de arte que se llamaba Cocos Barrio y poco a poco la convertimos en un podcast. Y ahora la hacemos como podcast y de vez en cuando la hacemos en vivo. Y habla de, y son historias originales que contribuyen a la conversación sociopolítica del país y desde el punto de vista latinoamericano. Y tiene diferentes episodios. Y son historias que inventamos por lo que utilizamos es las cuestiones, los issues y las cuestiones que nuestra comunidad, es relevante a nuestra comunidad, por ejemplo, gentrification, acceso a la medicina, y cuestiones así, celebración de la mujer latinoamericana. Tenemos estos episodios pequeños y tenemos, tienen más comerciales que son comerciales graciosos de temas sociales y así pues, y música latinoamericana. Grupos como Alma Latina, Alma Andina, Ina Yuka, Kathy Ina Bell, y todos esos grupos, hasta mariachi hemos tenido. So, ha sido un, lo hemos hecho por ahora como siete años y el podcast empezó hace dos años atrás, o tres años. So, es un, algo, tenemos, tenemos gente que nos sigue de Alemania, de, de, de Morocco, tenemos algunos. So, es bien interesante tener una audiencia más amplia. Bien, me encantaría conocer sobre este gran proyecto. Me parece que están ustedes desarrollando el proyecto más grande de todos los tiempos para Teatro del Pueblo. Sí, eh, 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 al mismo tiempo que estoy bien contento y eso, estoy con un miedo porque es una, una obra única, es un world premiere, es, ah, ah, con personajes que son muy interesantes y al mismo tiempo estamos tomando un, un top, una, una trama que es bien, ah, cotizada en el teatro que es Shakespeare y tratando de, de hacerlo más accesible a nuestra comunidad y a todas las comunidades, por cierto. Um, so, so, sí, estoy muy contento con eso y, y, ah, y tenemos unos cuantos actores que, bueno, los actores latinoamericanos son, son como quince del elenco de dieciocho y entonces los músicos hay dos o tres de la, del, del grupo que son latinoamericanos. So, ha sido la obra con más actores latinoamericanos que hemos hecho, actores bilingües y, ah, y músicos de latinoamérica. Y se trata de, eh, nada más y nada menos que Romeo y Julieta, una historia que, de algún modo, casi todos, eh, conocemos. Pero en este caso, Teatro del Pueblo está haciendo una, una adaptación bastante original. Después de estos mensajes de agradecimiento a las organizaciones que apoyan este programa, regresaremos con una muestra espectacular del folclore latinoamericano y la segunda parte de esta conversación con nuestros amigos de Teatro del Pueblo. Acompáñenos, por favor. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Los parques del Condado de Anouka tienen espacios de reunión perfectos para todos. Reserva un pabellón al aire libre para una fiesta de cumpleaños o una reunión familiar. O lleva la fiesta al interior y celebra una boda o una quinceañera en nuestras instalaciones. Reserva hoy tu pabellón o salón en los parques del Condado de Anouka llamando al 763-324-3300. Obtén más información en anoukacountyparks.com. Outdoors for everyone, para todos. Y continuamos con nuestro programa y le damos la bienvenida a mi grupo Mi Perú. ¡Gracias! 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 aquí en mi corazón porque este algo bonito que hizo alberto es crear los personajes de las mujeres y hacerlos más fuertes más importante en esta obra ya ves que en shakespeare normalmente este el enfoque es en los hombres o en las en las maneras que que la relación de amor este amor no platónico pero amor o sea entre pareja y algo que alberto está haciendo es hablar del amor de familia en esta obra y como o sea todas las cosas difíciles en eso y todas las cosas hermosas de eso y en la enfermera este tiene un una importancia más grande en esta versión de romeo julieta nos va a dar mucho gusto verla qué tal si nos comentan un poco sobre cómo esta historia de amor en tiempos de odio también se afecta a otros fenómenos sociales me parece que está basada en una época futurística y con un tema tanto cuanto sobre migración el tema del inmigrante tal vez alberto nos puedas comentar sobre ello bueno en la obra como está en el futuro se presta a hacer comentarios sociales de cómo se vería el futuro si si hay un extrapolation de ahora al futuro por eso que creamos el narrador que es santi y él hace comentarios sociales de cómo esta obra en precisamente ha cambiado por generaciones pero siempre se mantiene en la misma lo pasa no importa de cómo lo hagamos siempre pasa lo mismo y en las cuestiones que en nuestra nuestro la humanidad siempre sigue sufriendo porque repetimos los errores del pasado y no como en inglés iba cashner retail en la obra en sí también tiene una tesis de la cuestión de si no cambiamos nuestra no pensamos en cambiar nuestro dejotero que siempre vamos a tener una ciudad amurallada con gente que nos controlan como big brother y la libertad humana puede caer en cualquier en cualquier tiempo tiempo y en este en este en este en este esta obra los que tienen y lo que no tienen que últimamente es la 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 cuestión social más importante y que ha pasado en el pasado y seguirá pasando y eso más o menos es lo que tratamos de inculcarle a nuestra audiencia en el proceso de crear la obra muy bien dentro de los personajes que se encuentran o que han desarrollado para esta adaptación me encantaría conocer cuál es el personaje favorito de cada uno de ustedes tal vez podemos comenzar con abigail si quieres compartir si a mi personaje favorito va a ser santi este tiene una carisma y un el actor isaac es fenomenal y de verdad incluye su personaje y he goes beyond what a role calls for entonces este el hace santi sentir como un humano un amigo un alguien que de verdad puede reach out to the audience and be like hey this is what we need to do esto lo que estamos que hacer para cambiar el futuro para mí es como un empate entre tres está santi está la enfermera y está a julieta o juliet la cuestión es que cada uno cada personaje trae ciertas rasgos que añaden a crear la fab y la tela de nuestra del retrato que estamos tratando de construir aquí también ejemplo el narrador santi un cholo que tiene de la manera que él habla se puede compartir lo importante de shakespeare con cualquier audiencia porque si yo pueda descubrir una palabra que describe esto es de shakespeare para una generación de futura no importa si tú hablas español o inglés porque eso es shakespeare a un nivel diferente para una generación nueva la enfermera o danana es la es una nosotros siempre añoramos el cariño de nuestra familia latinoamericana ella refleja ese sentimiento en la relación con julieta porque hay algo en muchos países latinoamericanos siempre hay alguien además de la mamá que cría los hijos en nuestro en nuestra latinoamérica eso es muy común y es algo que quise traer un elemento y abiguel abiguel trae un trae una una profesionalismo a su personaje que atrae al público a ella estuvo con nosotros en y ahí fue que yo primeramente la vi y me enamoré de su actuación porque ella es muy expresiva y va y coge el contexto de personaje y lo crea y lo hace ella ella no sabe pero cuando yo estaba escribiendo esto empecé a cambiarlo porque la conocí a ella y le pregunté cuando estaba mira ella no se recuerda yo fui mira pero bien casual le fui mira te gustaría trabajar con nosotros mira quiero que veas una pieza y trabajar con nosotros no quería ser muy entusiasmado pero ella no sabía que yo la quería cambiar para para ella porque le trae unos elementos que nuestra comunidad yo creo que van a a sentirse conectado a la obra por los personajes y este un personaje con julieta es que es una una muchachita bien que trae un sassi que trae unos elementos una actriz muy buena y trae y trae un poder a julieta que yo nunca he visto en ninguna versión que yo he visto que trae un aplomo a su personaje un personaje feminista y un personaje que que valora su su conexión con el pasado y eso es lo que ella busca lo que busca ella es buscar conectar con el pasado para poder forjar un presente y eso es muy interesante para ese personaje y lo hace muy bonito tengo que decirte que tuve una suerte a mí para tener esas actrices aquí y poder y julia la lady capilla tenebrosa eso es lo único que voy a decir cuando dice cosas todos los hombres nos paramos porque no eso sí la verdad estoy muy entusiasmado estoy nervioso como ya estamos en lo último para la presentación para nuestro público queremos que venga gente a deleitarse del trabajo de estos actores yo estoy muy entusiasmado y muy impresionado por los personajes y como ellos crean su personaje la obra más grande que hemos hecho world premiere y la actuación de los personajes más que me han gustado más que puedo más pedirle al mundo verdad a la vida exactamente y nosotros también estamos bastante interesados ser parte de pues esta audiencia para esta obra de teatro tan tan trabajada y que cuenta con muchos actores latinos y un desarrollo de un talento artístico y en dravanturgia también latina me gustaría que cada uno de ustedes hiciera una invitación directa a la comunidad y por favor nos recuerde cuáles son las vías donde podemos encontrar los los boletos para romeo y julieta y simplemente invitar a la comunidad y ojalá puedan estar ahí con ustedes y con toda esta compañía teatral teatro del pueblo por favor avi sí claro come see your wonderful show it's gonna be a lot of fun vas a reír vas a llorar va a haber momentos donde te quedas como qué está pasando we welcome you with open hearts por favor ven a ver nuestra obra lo puedes encontrar en teatro del pueblo dot com o en luminary art center dot com también o en nuestro instagram teatro del pueblo ahí está toda la información que necesitas y yo el pueblo latinoamericano el teatro está aquí para ti el teatro te necesita y te necesita que sea parte de la nuestra audiencia el regalo que nos dan estos actores es algo muy emocionante nuestras historias es importante para el futuro aquí en minnesota que este teatro siga para adelante yo me retiraré algún día verdad todavía en unos 5 o 6 años pero quiero que nos apoyen y apoyen a ese talento tan bonito nuestro que sepan que este talento necesita poder tener esa esa conexión con el pueblo y para que tengan un teatro latinoamericano aquí por 32 años y que este teatro siga 40 años más que yo me vaya y que sea tu teatro es un regalo para el estado de minnesota y para nuestro pueblo aquí y eso vengan a apoyar y como abril y como abril dijo www.teatrodelpueblo.org www.teatrodelpueblo.org ahí pueden encontrar la taquilla síganos en instagram creo que este teatro instagram teatro del pueblo mn creo que mn y nuestro facebook en nuestros facebook page y todas las cuestiones y creo que tenemos twitter y cuestiones así pero por favor síganos porque el trabajo de este elenco es muy especial es un world premiere es su teatro y yo sé que estamos compitiendo con muchas otras obras que abren al mismo tiempo pero queremos que nos apoyen que vengan a ver al talento que yo he visto y he podido trabajar ha sido un placer poder trabajar con mi gente con mis actores por favor venga pues agradecemos por su presencia felicitamos los por ese gran trabajo de tantos años con teatro del pueblo la dirección del teatro del luminaire theater para este esta obra de teatro romeo y julieta está en pantalla en el 700 norte de la primer calle en la ciudad de mineápolis los boletos se pueden encontrar en teatrodelpueblo.org y también en luminaire.com y no me queda más que agradecer una vez más y felicitar a abigail chaboya y a nuestro amigo alberto justiniano que está con nosotros aquí en el minnesota de hoy presenta nos vamos a ver en el teatro muchas gracias felicidades una vez más muchas gracias se me cuida cuídense mucho gracias adiós adiós protege tu salud y ponte al día con tus vacunas hoy estás al día con tus vacunas es importante recibir todas las vacunas recomendadas para adultos la inmunidad de algunas vacunas puede debilitarse con el tiempo esto significa que podría estar en riesgo de contraer enfermedades de las que estaba protegido en el pasado las vacunas evitan que usted se enferme gravemente y evitan que transmita enfermedades como el sarampión la gripe el vrs y la tos ferida a sus familiares y amigos enfermarse puede resultar costoso y estresante si tienes que faltar al trabajo y no puedes cuidar de tu familia hable con su proveedor de atención médica sobre qué vacunas se recomiendan para usted las vacunas que necesita dependen de su edad salud trabajo y hábitos de viaje para más información visite el sitio web del departamento de salud de Minnesota o llame al 651-201-3920 un mensaje de el Minnesota de hoy y en Latino Miria cuando nació mi tercera hija mi mundo era perfecto ocho días después sufrí un ataque o derrame cerebral mi mundo se hizo pedazos yo era joven pero un derrame le puede pasar a cualquiera gracias a que actúes rápido pude sobrevivir aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido rostro caído alteración del equilibrio pérdida de fuerza en el brazo impedimento visual repentino dificultad para hablar obtén ayuda rápido llama al 911 en los parques del condado de Anouka el aire libre es para todos sal y disfrútalos te invitamos a explorar los más de 11,500 acres de parques y áreas de conservación en todo el condado de Anouka hay algo para todos pasea en bicicleta por los senderos relájate en la playa o disfruta de uno de los muchos parques infantiles visita anoukacountyparks.com hoy para planificar tu próxima aventura outdoors for everyone para todos por ejemplo si no no si no ni no 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 o